Tal vez sufras cuando esté, por partir yo ya lo sé, pero con alegría recordame. Tal vez sufras cuando me haya ido, ya lo sé, no te preocupes, estaré bien. Volando en el cielo estaré, desde allí te miraré, no lo dudes estaré, cantando entre las nubes. Todos los días te recordaré, ten en claro no podré volver, pero entre nubes te guiaré, y siempre te estaré deseando el bien. Como sol, como lluvia, me volveré para ti. Como un as de luz, me volveré para ti. Seré la sonrisa en tu vivir, cantando entre nubes. Cantando entre nubes, la sonrisa en tu vivir. Cantando entre nubes, cantando entre nubes. Cantando entre nubes, eso seré para ti. Cantando entre nubes, cantando entre nubes. Cantando entre nubes para ti. Si una noche no estoy más a tu lado, discúlpame ahora, ya no tendré voz. Soñaré el futuro que mi adiós nos quitó, pero tú no abandones el tuyo propio. Pensa como si fuese un videojuego y mis vidas se extinguieron. No hay continuos ni nada que ver, el fin de mis días será un game over. Como sol, como lluvia, me volveré para ti. Como una de luz, me volveré para ti. Seré la sonrisa en tu vivir. Seré la sonrisa en tu vivir. Volando en el cielo estaré, desde allí te miraré. No lo dudes estaré, cantando entre las nubes. Volando en el cielo estaré, desde allí te miraré. No lo dudes estaré, cantando entre las nubes. Volando en el cielo estaré, desde allí te miraré. No lo dudes estaré, cantando entre las nubes. Estaré, nubes, cantando entre las nubes.